El resultado final de lo que fue el marco para mi sala que es con rendija de madera y lo que es la decoración de flores. ¿Qué onda amigos? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en nuestra casa. Estamos haciendo lo que es un proyecto para lo que es una decoración que vamos a estar poniendo lo que es la sala. Les voy a mostrar ya cómo queda penalizado este proyecto. Lo que quiero mostrarles aquí en sí es cómo vamos a barnizar lo que es la madera. Una para lo que es el marco, lo que es el frame para la decoración de lo que es el marco para la sala que vamos a estar haciendo. Lo único que vas a tener que ocupar o utilizar va a ser lo que es un trapo regular, un trapo o puede ser esponja si tienes esponja. Yo en mi caso no tenía esponja a la mano así que estamos utilizando lo que son los trapos como los que usas para la cocina. También trata de utilizar un guante. Aquí están, miren, un guante para que no te vayas a manchar tus manos. De ahí en fuera lo que vas a ocupar es lo que son las rendijas. Las rendijillas se le llama que son de madera y lo que es el barniz. Tú puedes comprar el barniz, el tono que quieras. En este caso yo estoy utilizando un barniz color como chocolate, como lo que es la madera oscura. Entonces esto sería lo que en sí estarías solamente necesitando. Una lona, es muy importante que obtengan una lona para que donde vayas a barnizar tu madera, tu rendijilla, no vayas a manchar lo que es tu piso o el zacate o donde lo vayas a querer hacer cualquier área de la casa no vaya a ser manchada. Entonces una lona es muy muy importante, te va a ayudar muchísimo, va a ser de total. Pues ayuda para que conserves todo lo demás, todas las áreas en tu casa, pues las mantengas libres de manchas. Entonces déjenme les muestro, va a ser muy sencillo, van a ser poquitos ingredientes o cosas que vas a necesitar, no ingredientes porque no estamos cocinando, pero van a ser muy muy poquitos cositas que vas a estar utilizando para este proyecto. Espero les guste, que sea de su agrado, que le den like. Acuérdense de suscribirse para poder seguir viendo más videos así como este, de manualidades, de decoraciones para tu casa y demás por ahí, ¿ok? Entonces déjenme les muestro qué es lo que van a necesitar. Sería esta la rendija que vamos a estar utilizando. Hay en diferentes tipos de rendijillas. Este es como si fuera en triangulitos. Triangulitos se le podría decir como... Pueden ser cuadrados, pueden ser de diferentes diseños. Diseños, a mí me gustó en lo particular esta que está por aquí, miren, me encantó. La verdad que va a quedar como un marco muy muy bonito. Ese es el tono original. La única cosa es que ya se alcanzan a ver un poquito aquí porque ya del otro lado ya compensamos a barnizar. Ya se alcanza a ver un poquito lo que es el barniz que está penetrando en la madera. Vamos a estar utilizando lo que es la lona. Miren esta lona que está por aquí. Vamos a tener lo que es el guante y lo que es el barniz es este que estamos utilizando. Si se fijan ahí dicen que penetra. Es como un stain, sería como barniz. Y ese es el tono. Hay diferentes tonos. Hay tonos más rojizos, hay tonos más claros. A mí en particular como combina bastante bien con la decoración que ya tengo en mi sala. Entonces este, el Dark Walnut, que sería como si fuera una nuez oscura. Ese es el tono que vamos a utilizar. Ya por aquí ya le llevamos aventajado bastantito. Estamos, este, puedes utilizar lo que es la brochita para lo que son las esquinas. Si se fijan aquí, en las esquinas vamos a poder estarle dando las ojititas, miren, aquí. Como en estas áreas que es muy difícil llegar a lo que es en sí el trapito o la esponja. Estas áreas, en las orillitas, vamos a solamente darle en las orillas para que quede todo, todo cubierto con una brochita. Ahora, el resto, el resto, a ver, si no les trapo por ahí. Si se fijan nada más lo que son las orillas, realmente es muy, muy difícil de llegarle con lo que es el trapo o la esponja. Entonces vamos a estar utilizando esta brochita. Y de ahí en fuera, utilizando lo que son su guante, vas a utilizar tu trapo de esta manera, miren. Y vas a pasar una ligera catuca del barniz. Vas a pasarla ligeramente por encima. ¿Por qué un trapo o una esponja? Es muy importante que tomen en cuenta que si utilizas una brocha va a poner como en chorro el barniz. Entonces lo que va a suceder es que te va a quedar de esta manera. Si se fijan, es muchísimo el barniz que se te está utilizando y tu madera va a quedar completamente oscura. Y no queremos que pase eso. Entonces es por eso que se utiliza una esponjita o un trapito para que solamente pases por encima y quede de esta manera. Este es el tono. Este es el tono que estamos buscando. Un café no tan oscuro. Recuerden que se va a aclarar un poquito porque se va a penetrar en tu madera. Le vas a dar aproximadamente unas 4 a 6 horas a que se penetre todo. Entonces ya una vez que se haya penetrado todo, todo lo que es el barniz, les vamos a mostrar cómo fue que quedó. Y bueno, pues espero que les guste. Día número 2. Ya lo que fue la rendija ya fue secada, ya barnizada. Ya quedó totalmente seca. Como pueden ver, miren. Está ya lista para ser colgada. De hecho ya la acabamos de colgar y vamos a empezar a decorar la rendija. La ventaja de estas rendijas es que realmente tú las puedes decorar a tu gusto. Puedes ponerle desde, pueden ser desde flores, de papel, pueden ser decoradas con espejitos, con cuadros de fotografía. Con muchísimas diferentes opciones que tienes para decorarlas y de cualquier manera se va a ver realmente hermoso. Yo en esta ocasión la voy a estar decorando para mi sala con lo que son flores de papel. Vamos a estar poniéndolos algo así. Miren como lo que está aquí a un lado. Ya comencé a pegar la primera flor de papel. Esto se va a ver muy hermosa. Vamos a combinarle ciertos colores que van a ir de acorde a lo que son los colores que estoy utilizando en mi sala. Entonces si pueden observar aquí mi sillón tiene tonos doraditos, tiene tonos cafés, beige, azul, agua y lo que es. También algunos detalles blancos que le voy a estar poniendo. Entonces vamos a hacer una combinación de flores con esos mismos colores y les voy a mostrar en unos segundos. Así quedó el resultado final de lo que fue el marco para mi sala que es con rendija de madera y lo que es la decoración de flores. La verdad que a mí me encantó porque paredes como estas que van a través de lo que es el sillón que son paredes muy grandes, muy amplias, donde regularmente uno batalla muchísimo en saber qué poner en paredes así tan grandes por el motivo de que pues regularmente no puedes ir a la tienda y encontrar un marco así de este tamaño, no realmente grande. Entonces tú las tienes que ingeniar para pues tú poder decorar tu sala, la pared más grande que tengas de tu casa y decorarla de esta manera que se vea bonito, que combine con los colores que estás utilizando en tu sala. Entonces algo así se ve lo que fue el terminado de este hermoso marco. Miren, combina, pero a mí se me figura que hermosísimo con lo que son los detalles que tengo en el resto de la sala. La verdad que yo pienso que le doy un 10 de 10. ¿Ustedes qué opinan? Pongan aquí en sus comentarios qué les pareció. Espero que se les haya hecho fácil, que es algo que ustedes puedan combinar. Si después quieren saber cómo se hacen todas estas flores de papel, también pueden buscar aquí en los videos cómo es que fueron hechas estas flores de papel. Miren, miren qué bonitos las combinaciones de flores. Miren qué bonita esa fue mi favorita, miren. Entonces, espero que les haya gustado amigos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarse y nos vemos en el siguiente video. Bye.